¿Hay algún partido fácil en esta categoría, en el fútbol en general y ya más concretamente en esta categoría, en este grupo? Yo creo que con eso está todo contestado. Aquí para ganar cualquier partido se exige estar al máximo nivel competitivo siempre y eso es lo que vamos a exigir al futbolista y el futbolista lo sabe desde que empezamos a entrenar esta semana. Sigue siendo un partido igual en ese sentido. Evidentemente vas a jugar contra el que está ahora el último clasificado, pero como cualquier equipo tiene sus virtudes y sus defectos. Si está último, lógicamente tendrá también defectos y que habrá que explotarlos. Pero vuelvo a insistir, nosotros solamente pensamos en mejorar nuestro trabajo y saber que cada partido se exige el máximo nivel. Y no pensamos en otra cosa. Luego ya en el entorno y fuera, si se quiere hablar de que viene el último y que si te relajas, que si no, que si tal. Aquí no existe ningún tipo de relajación porque nosotros pensamos en nuestro trabajo, única y exclusivamente. Cuando piensas en mejorar tu trabajo creo que no puede existir relajación. Y si vamos más concretamente al partido en sí y al Alcira, solo hay que repasar la plantilla que tienen, los jugadores que tienen, en qué equipos han jugado y de dónde vienen. Solamente con eso yo creo que también está más que contestado. Tenemos que mejorar todavía muchas cosas, pero eso es bueno. Es decir, lo mejor es que este equipo tiene mucha capacidad de mejora. Todavía tiene un margen importante de mejora. Y yo creo que eso es positivo. Lo que pasa es que sí que es cierto que debemos ser muy exigentes. Y sobre todo cuando las cosas nos están yendo bien hay que ser más exigentes todavía y seguir insistiendo en esos condicionantes que sabemos que todavía tenemos que mejorar y vamos a seguir insistiendo cada semana. Bueno, ya estuvo la semana pasada, pero es cierto que los jugadores siempre que hay nuevo entrenador pues también hay una doble vertiente. Una que todavía tienen que seguramente ir cogiéndole lo que quiere el nuevo entrenador y dos pues por contra también quieren jugar bien para que el nuevo entrenador sepa de sus condiciones. Pero bueno, es algo que también es muy relativo todo esto y a nosotros nos preocupa más el juego que puedan desplegar pero sobre todo el juego que nosotros podamos hacer por encima. Ya, pero el CINA no entró en convocatorias porque venía de estar lesionado. Y bueno, el equipo estaba funcionando bien y simplemente fue por eso. Pero bueno, tiene posibilidad el CINA, Chimo, Alduz, Devesa... Tenemos varias posibilidades, aunque desafortunadamente esta semana no muchas. Vamos casi con lo justo. Pero bueno, ya yo entén que creara moltes dudas. Yo eso lo entén. Més que todo per los resultados nosotros ya hablaremos que necesitamos mejorar muchas cosas y que el equipo estaba en construcción y que pasaran muchas dificultades. Y pensábamos siempre lo mismo que pensamos ahora, en trabajar y en mejorar ese trabajo. Y bueno, seguramente la diferencia, evidentemente, es que los resultados van arribando. Pero el camino, que es lo que creemos nosotros, es que se están haciendo bien las cosas y por eso trabajamos. Yo creo que es un Alcoyano que poquete a poquete está haciendo respetar para los rivales y eso es importante. Y queremos un Alcoyano fiable. Lógicamente los resultados nos están diciendo que sí, pero torna a repetirlo, como has comenzado a hablar, que queremos más y necesitamos dar más porque este equipo tiene esa capacidad de mejora que tenemos que ser exigentes. Sí, sí, evidentemente. Al final, ese equipo que está en Dalson es que tiene la aportación máxima de los jugadores en diversas posiciones. Es importante que la gente del medio del campo tenga arriba y tenga gol. La aportación de los jugadores de banda también y, bueno, pues poquete a poquete anemos mejor en ese aspecto. Cada vez está mejor. Cada vez está mejor y la verdad es que la intención la tiene toda y se exigen en los entrenamientos y, bueno, cada vez está mejor. Y uno más, ahora pues se trata de, evidentemente, el que estiga siempre en mejores condiciones, a todos los niveles, torna a repetir, es el que le doy a Eixida, pero está aportando muchas cosas. A parte, en el vestidor es un jugador muy importante y que, bueno, el otro día es minutos de descompte que va a Eixir, yo creo que demostrar la seua experiencia en esos dos o tres minutos y trae una tarjeta ben treta aportando cosas a l'equip y eso también cuenta. Pensem en ser mejor cada día y en mejorar cada partido. No es pensem en eso. Ni mirar en la clasificación cuando en el primer mes de Lliga, y yo lo voy a decir así también en una rueda de prensa, ni la mirem ahora. Mirem en mejorar, en mejorar y en mejorar. Y cada día en ahora más. Es una realidad, es una realidad, pero torno a repetir que, también lo voy a decir ya al principio, que los objetivos se marquen en el mes de marzo o por ahí. Los objetivos clars se marquen en el mes de marzo. Ahora mismo el objetivo nuestro es mejorar. Esto ahora mismo se habla del camino que hay que seguir para llegar a la meta. Nosotros trabajamos en lo que consideramos que es mejor cada partido y intentamos jugar bien al fútbol. Después ya entra lo que cada uno entiende que es jugar bien al fútbol en esta categoría. Yo entiendo que jugar bien al fútbol en esta categoría es trabajar la semana, que se plasme el domingo en función, torna a repetir, del camp, de la categoría, del rival. Y nosotros lo que pretenemos es jugar bien, porque creemos que es la mejor vía para guanyar un partido y que la Chensen va a estar contenta y orgullosa del segundo equipo. Y esa es la nuestra intención. Todavía no se ha hablado nada de eso y nosotros, ya te digo, estamos centrados en el partido del domingo. A partir del lunes, si quieres, hablamos de ese tema. El vestuario ahora mismo centrado en nuestro trabajo, que es jugar el domingo y ganar.